Me hacen daño al corazón Al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Malo tu corazón, ingrata Me hacen daño al corazón Al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hacen daño al corazón Al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Juro haberte amado ingrata No me arrepiento Mismas, mismas, mismas Mismas, 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 mismas Me hacen daño al corazón Al saber de tu tensión Nunca, nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Salud, salud Jorge Gasteluz Borja un gran Cuna de la Tantada Música Puro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me bailar Puro nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me bailar Música 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 Música